hola a todos bienvenidos a otro vídeo y aquí hablaremos sobre el campeonato sub-20 de la concaf y cómo ha jugado eeuu en este campeonato sub-20 de la concaf entonces vámonos con este vídeo vale eeuu ha jugado muy bien este torneo en la defensiva ha jugado muy bien excepto yo creo que se vieron un poco se recibió un poco débil la defensa contra guatemala pero hay que mejor hay que ver cómo hay que mejorar las rotaciones en este equipo yo creo que las rotaciones por el partido contra guatemala a mí no me gustaron mucho comparado de cómo fueron las etapas de grupos entonces vámonos con este vídeo en el primer partido jugamos contra jamaica y les ganamos 9 a 0 a jamaica jamaica fue trajo un equipo malísimo la federación según trajo jugadores para que los pueda vender o algo así yo no sé quién va a quién carajos va a comprar a esos tipos de jugadores pero eso es lo que piensa la federación de jamaica en el segundo partido nos enfrentamos contra cuba les goleamos 4-0 bien así bien sencillo en el último partido nos enfrentamos contra la selección de costa rica les ganamos 1 a 0 fue más o menos más o menos aburrido el partido yo creo que el equipo realmente no tuvo mucho interés en meter muchos dobles en este partido y luego en el contra el partido contra guatemala ganamos por la mínima 1 a 0 aunque creo que jugamos jugamos por gran parte del partido yo creo que jugamos muy mal y yo creo que eso tiene que ver como planteó el equipo a unico shakiris fue puesto de extremo que a mí yo no entiendo por qué que le dio para ponerle a nuestro jugador más creativo como un extremo pero eso así eso ha sido el rollo pero ahora ahorita ya estamos ya estamos en la siguiente ronda y además más importantemente ya estamos en el mundial sub 20 para el próximo año que jugará creo que se me olvidó creo que es que se jugará en chile si es decir si me recuerdo muy bien creo que se jugará en chile entonces sería muy 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 interesante para ver cómo puede mejorar ese grupo yo lo que yo creo que en ese grupo de lo que ha sido más difícil para ver creo que es en el último tercio de la cancha yo creo que hay que mejorar mucho la definición y más importante hay que mejorar en el último pase yo creo que en el último en si podemos mejorar en esta parte yo creo que pues podemos ser un equipo muy 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 bueno a mí también en el poder de jugar en la transición en la ofensiva a veces va a ser necesario entonces traer extremos que son puros se sería muy importante para ver si si podemos ver a eso que no han sido los mejores jugadores para este campeonato sub 20 yo creo que obviamente los dos que se suena más son nico shakiris y tajajal brune que han sido dos de los mejores jugadores en este torneo y han jugado del bárbaro este torneo especialmente a shakiris pero pero los dos han sido bien espectaculares ambos son jugadores creativos que pueden dar mucho aportan mucho a esta ofensiva david vásquez ha sido otro jugador que ha jugado muy bien que muchos no han estado hablando sobre él pero es alguien que ha jugado muy bien ruben ramos juniors el el jugador el jugador de la ley galaxy ha jugado espectacular también fue el que metió el gol contra guatemala y es un jugador que para mí tiene mucho que es un jugador muy 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 como puedo decir esto muy directo eso es alguien que a mí me gusta ver mucho en la defensiva que ha sido lo que ha sido que digamos que sea bueno beauty en la portería jugado muy bien beauty ha puesto un buen partido contra guatemala y yo creo que saben que es otro portador que yo creo que tenemos que ver más con código coquen y gabin bieber 6 tal vez estando en el grupo para el próximo año sería muy interesante para ver cómo puede cómo le va a competir el beauty a esos dos y luego no acob en la central ha sido así ha también ha sido mejor defensa en este torneo no la no risas no jugando fuera de su posición pero no ha jugado nada mal yo creo que la lateral es otra vez no no son los aspectos que hay que digamos que pueden estar por la primera pero hay varios que ya tenemos obviamente que no obviamente no su 20 pero al menos tenemos unos pocos a un tiempo de quien podrá quien podrá venir a este grupo para mejorarlo aún más obvio el nombre grande es smear smear no jugó las unidades de este año entonces sería muy interesante para ver si él puede jugar el mundial sub 20 con nosotros este próximo año smear si lo podemos traer sería un jugador que daría mucho dinámica y mucho creatividad aún más para este grupo a otro jugador que yo creo que se hace falta es mataya kim boni mataya kim boni es un central lateral es un central izquierdo y yo creo que si podemos si podemos jugar a un central puro yo en la posición de no la norris aún puede mejorarse aún más este grupo entonces hay varios y obviamente el nombre que se llama hace recientemente en el fútbol estadounidense que iban sol y van si sólo yo creo que sol y van hay grande para chance que lo podemos verlo en este próximo año en el mundial sub 20 también con uno de sus compañeros de que han jugado con el campeonato sub 15 la concaf junio y un hall y un en hall yo creo que así puede si podemos verlo a este grupo también y un jugador otro con el campo con el campo el evolucionador no lo dejaron salir tiene que jugar está teniendo con la primera estaba de entrenando en la primera temporada con el bolsia dormón entonces sería otro jugador aún más que trae está de que pueda aportar en este ataque eeuu entonces eso es todo a mí yo ha sido muy ha sido interesante para ver este equipo en el campeonato sub 20 este verano sería muy interesante para ver que como podemos mejorar aún más para el mundial entonces gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos hasta el próximo adiós